Muy buenas amigos y amigas, yo soy Aldo Braley y les doy la bienvenida a una nueva review. En esta ocasión les traigo la review del mod Power Gems para Minecraft 1.6.4 y Minecraft 1.7.2. Así que que les parece si ajustamos esto, cambiamos de cámara y entramos de lleno en el tema. En este mod vamos a encontrar 7 nuevas gemas y también un nuevo uso para lo que viene siendo la lápiz lazuli. Así que vamos a entrar de lleno con el tema, vamos a poder craftear diferentes gemas de poder, básicamente de eso es lo que va el mod. Y también vamos a poder craftear diferentes espadas, herramientas y también armaduras con las gemas que tenemos. La primera que tenemos es el amatista, este es el ore, este es el logue completo y estas son las gemas que nos va a soltar este amatista. Necesitaremos picarlo con hierro o diamante o cualquier otra herramienta que hagamos de las gemas. Y los podemos encontrar en profundidades iguales de diamante, o sea, se decla 15 hacia abajo. Bastante, bastante útil va a ser esto, así que nosotros necesitaremos craftear esta gema de poder. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con estas gemas. Primero podemos craftear esta espada especial, que es la espada de la muerte negra. La cual le podemos infringir a nuestros enemigos con Wither 2 y aparte tiene un ataque con una espada de diamante, lo cual está bastante genial. Para craftearlo es muy sencillo y simplemente necesitamos una gema amatista. Una gema del poder de amatista, en este caso es de fuerza, y necesitamos un lingote de hierro. Esta, cuando nosotros tenemos la armadura completa crafteada y puesta, nos va a dar fuerza 2, así que está bastante, bastante chulo. Y para craftear la armadura, pues simplemente es con las gemas, así que hacemos básicamente el casco, los pantalones y las botas, de la misma manera que las recetas de Minecraft normal. Con la excepción de la pechera, necesitamos poner la gema del poder que les mostré aquí en la parte de atrás. Como craftearla, ponerla en el centro y simplemente rodearla de más con las gemas diamantistas y normales. Y la que herramientas podemos craftear, pues podemos craftear la pala, el pico, el hacha y también la asada. Lo cual, pues está bastante genial. Así que vamos con el siguiente, el siguiente que tenemos aquí es el topacio. Y pues la misma manera de craftear las gemas de poder es igual, o sea, simplemente una cruz con las gemas. Y aquí está el ore, aquí está el bloque que podemos craftear. Y con la armadura completa podemos hacer, o podemos tener más bien dicho, el buff de velocidad 2. Podemos también hacer una espada especial, que es la espada de la parálisis. Podemos básicamente darle slowness a nuestros enemigos. Tiene el ataque de una espada de diamante, más 7. Para craftearla es muy sencillo, simplemente una gema de topacio, una gema de poder en el centro y en la parte de abajo, lo que viene siendo la agarradera, un lingote de hierro. Así que ahorita al final vamos a probar todas las armas, así que no se me desesperen. Las mismas herramientas que podemos craftear, pala, pico, hacha, o sea, bastante poderosas. De hecho, tienen la misma resistencia o dureza que el diamante. Lo cual está bastante genial para craftear las armaduras, de la misma manera que es la Minecraft de básica. Pero con lo que viene siendo la pechera, necesitamos poner la gema de poder en el centro, así de esta manera. Y pues ese es el uso que tenemos para lo que viene siendo la velocidad 2. Después pasamos con el siguiente, tenemos aquí lo que viene siendo el bloque de citrino. Las gemas de citrino, igual la gema de poder se craftea de la misma manera. Este es el ore. Y vamos a ver qué espada especial podemos hacer. Podemos hacer la espada de las llamas. En este caso vamos a quemar a nuestros enemigos con todo, y sus armas y armaduras, como dice la descripción. 7 puntos de daño, está bastante genial. Necesitamos simplemente una gema de citrino. La gema del poder del citrino, que nos da resistencia al fuego. Y también un lingote de hierro, nos da resistencia al fuego 2. Las herramientas son las mismas que podemos seguir crafteando. Tienen la misma resistencia que el diamante. Y pues básicamente son las mismas recetas básicas de Minecraft. Para craftear la armadura igual, necesitamos la gema del poder en la pechera y rodearlo de citrino, en este caso, para que nos dé la resistencia al fuego. Y ojo, tiene que ser la armadura completa. Si nada más usamos una parte, no va a hacer el efecto. Así que pasamos con el siguiente, tenemos el peridote. El peridote. Este nos da velocidad 2. Este es velocidad de minado. La otra es velocidad para correr. Este es velocidad de minado. Y pues de la misma manera, la gema del poder se craftea. Se craftea, no se craftea. Se craftea de la misma manera una cruz y nos da la gema del poder. Y en este caso tenemos aquí un drill o lo que viene siendo un pico automático bastante, bastante chulo. Y como se craftea, necesitamos un peridote, una gema del poder del peridote, un lingote de hierro y cuatro lingotes de oro. Ese ahorita también los vamos a poder, con este van a flipar. O sea, vamos a poder picar lo que queramos. Menos, menos tierra. La tierra la va a picar igual de lento que si estuviéramos con el puño. Pero va a picar obsidiana y cualquier otro oro y de una manera bastante rápida. Y ahorita se los voy a mostrar. Primero les voy a mostrar lo que dicen las recetas. Igual podemos hacer pala, pico, hacha y asada. Y con la armadura es de la misma manera. Necesitamos simplemente la gema del poder en el centro, rodeándola de la gema peridote. Así que, ¿qué les parece si probamos este pico que está bastante chulo? Bueno, ya preparé todo para poder usar este pico. Así que vamos a agarrarlo y ya estoy en survival listo para ir a la mina. Así que vamos a picar lo que viene siendo hierro. O sea, fíjense. Esto es oro, lo picamos a gorro, el hierro también, la piedra, el diamante, carbón. Y fíjense lo que viene siendo la obsidiana. O sea, estamos picando obsidiana. ¿Cuántos son? ¿3 segundos que tardamos picar obsidiana? Con un pico de diamante, ¿cuánto tardaríamos? ¿5 minutos por cada bloque o algo así? O sea, es obsidiano lo que tardamos con cualquier otro pico. Pero con este pico, créanme que vale la pena craftearlo. No es muy caro, la verdad es bastante barato. Simplemente tendríamos que usar una gema. Pero pues, ¿qué tanto es 5 gemas para hacer un pico de estos? O sea, 6 gemas. O sea, es bastante, bastante chulo y bastante útil. Así que pasamos con el siguiente. Tenemos el bloque de zafiro. Este es el ore. Y el zafiro nos da resistencia cuando tenemos la armadura completa. Así que vamos a ver qué más nos da. Tenemos aquí lo que viene siendo la espada especial, la espada del toro. Y este los, dice que los intimida, intimida a los enemigos y los hace débiles. Básicamente les da weakness para que sus ataques nos hagan menos daño. Para craftearlo muy sencillo necesitamos simplemente la gema de zafiro, la gema del poder del zafiro y también un lingote de hierro. Así que para craftear la gema del poder, igual la misma receta, simplemente una cruz de las gemas. Y podemos craftear las mismas herramientas, igual con la misma resistencia de dureza que el diamante. Lo cual está bastante genial. Y para hacer la armadura, pues igual que las otras, simplemente necesitamos la gema del poder en la pechera. Y nos va a dar resistencia cuando tengamos el set completo. Después tenemos aquí el bloque de aquamarina, la gema de aquamarina. Este es el ore. Y pues la misma receta, igual ya se la saben las recetas para captar las gemas del poder. Y este nos da jump boost 2. Ustedes que nos da un beneficio, un bono al salto. Bueno, 2, el bono doble para saltar doblemente. Y tenemos aquí lo que viene siendo la espada de los ángeles, que es la espada especial de esta gema. Necesitamos la gema del poder en el centro. Necesitamos una aquamarina en la parte de arriba, un lingote de hierro en la parte de abajo. Y a los lados necesitamos cuarzo del nether. Este nos permite elevar a los enemigos o aventarlos hacia arriba. Y tenemos 7 puntos de ataque. Ahorita que terminamos de repasar todas estas recetas, vamos a probarlas con unos enemigos. A ver qué tal nos va con esas espadas especiales. Después tenemos aquí la turmalina. Es esta piedra así como rosita moradita, entre rosa y morada. Quitemos el ore. La misma receta para captar la gema del poder. Y esta nos da regeneración. Y tenemos aquí otra espada especial, la espada de la recuperación. Y básicamente nos ayuda a tener más regeneración cuando tenemos esa espada con nosotros. Tiene 7 daños de ataque, o 7 puntos de ataque más bien dicho. Y para poder captar la gema, simplemente quitamos la gema, la turmalina. La gema del poder y un lingote de hierro en la parte de abajo. Las mismas herramientas que podemos craftear. Y pasamos a la armadura que es la misma receta con la gema del poder. Y vamos con lo que viene siendo el lápiz lazuli y la nueva utilidad que tenemos. Básicamente el lápiz lazuli es el mismo que vamos a encontrar en nuestro mundo de Minecraft. Pero vamos a poder craftear estas gemas nuevas, gemas diferentes, para poder hacer la gema del poder. Así que necesitamos agarrar 6 trocitos de lápiz lazuli, ponerlos en la mesa de crafteo y nos va a dar una gema comprimida. O lo que viene siendo la gema del lápiz lazuli de este mod. Así que lo ponemos en forma de cruz, nos va a dar la gema del poder del lápiz lazuli. Y este, cuando tengamos la armadura completa, nos va a dar, no vamos a poder respirar bajo el agua. Va a darnos water breathing. Así que vamos a ver que es lo que nos da. En este caso nos da un arma extraña. Es el arma mágica del granjero. Y necesitamos 2 gemas del lápiz lazuli. Necesitamos la gema del poder y 2 lingotes de hierro para tener esta asada. Es la herramienta mágica del granjero. ¿Y para qué la queremos? Pues nosotros andamos batallando para tener bombil o para que crezcan los cultivos. Pues simplemente con clic derecho nosotros podemos hacer crecer todo. Podemos crecer como si fuera un bombil en área. Y no se va a gastar esta chulada de herramienta. Vamos a tener bombil infinito con lápiz lazuli. Así que bastante útil esto la verdad. Así que vamos a quitar todo esto porque es molestoso. Así que dejamos esto aquí. Y pues aquí tenemos el nuevo uso y la nueva herramienta especial. En este caso no es una espada. Pero si la podemos usar tiene knockback 1 y 4 de ataque. Así que también nos podemos defender bastante bien con esa herramienta arma del granjero. Para craftear las diferentes herramientas también estas son un poquito peores que el diamante. Son igual que el hierro. Pero ya le podemos dar un buen uso al lápiz lazuli. Y aquí está la armadura con la cual podemos respirar bajo el agua. O sea si tenemos water breathing. Así que después voy preparando todo para poder usar las diferentes espadas y herramientas. Así que una pequeña transición y ahorita regreso. Bueno chicos ya estoy aquí listo para enfrentarme a los diferentes enemigos y probar las diferentes espadas. Me puse la armadura de zafiro porque me da resistencia. Así que tengo un poquito más de armadura digamos. Y se me olvidó comentarle. Todas las armaduras de este mod de todas las gemas. Tienen la misma protección que el diamante. Lo cual está genial. Con excepción del zafiro que nos da un poquito más. Porque tiene el bono de resistencia. Así que vamos a cambiar de cámara. Y vamos a empezar con la muerte negra. Y vamos a invocar unos cuantos enemigos. Vamos a invocar a este zombie pigman. Así que vamos a pegarle pobrecito. Y bastante rápido murió porque tenía el Wither 2. Así que vamos a invocar a una pequeña arañita por aquí. Y en este caso la vamos a paralizar. Veamos como la paralizamos. Y la araña pues normalmente brincaría hasta nosotros. Pero no puede hacer nada. Así que vamos a quemarla ahora sí. Y se muere rápidamente. Y aquí tenemos al Iron Golem. Bastante, bastante poderoso. Pero vamos a ver que puede hacer. Ay caray. Me pegó bastante duro. Normalmente me hubiera matado de un golpe. Pero vemos que con esto lo hacemos más débil. Y tenemos aquí la espada de los ángeles. Así que lo mandamos a volar. Así que vamos a ver. Ni que le pegó al pobrecito. Lo mandamos a volar. Pero como no sufre daño por caída. Vamos a ver si nos recupera. A ver. Quiero que me golpees. A ver, golpeme. Gracias. Otra vez. Golpeme. Y con esta espada pues tenemos que no tengo casi muslitos. Y ya no recuperaría vida normalmente. Pero como tengo la espada puedo ir recuperando. O al menos es lo que dice ahí en la descripción. Y no me ha recuperado nada. Así que me está trolleando esto. Y bueno chicos. Estuve checando en el foro. Y a ver qué es lo que estaba pasando con esta espada. De hecho estaba aquí un buen rato. A ver si se me recuperaba. Maté al golem con esta espada. Y no pasa absolutamente nada. Así que parece que es un pequeño fallo del mod. Y que al momento en que yo lo estoy probando. Pues no funciona la espada como debería. Pero pues cabe mencionar que este es un mod que está apenas en. Digamos se le están solucionando unos cuantos bugs. Pero ya se estará solucionando yo creo que para cuando ustedes estén descargando y viendo este video. Así que pues ya saben. Esta espada moradita les va a recuperar la salud poco a poquito mientras la tengan. En este caso no me está recuperando nada. Pero pues así son las cosas. De repente hay fallos en los mods. Pero ni modo. ¿Qué les se le puede hacer? Pues bueno. Esto es todo lo que tiene que ofrecernos este mod. El Power Gems para Minecraft 1.6.4 y 1.7.2. Es un mod que todavía está en desarrollo. Ya está casi en la fase final. Pero nos agrega bastantes cosas muy muy chulas. Así que les voy a dejar como siempre el link en la descripción. Por si les llamó la atención y quieren descargar este mod. Pues para que puedan descargarlo. Tanto Minecraft 1.6.4 y 1.7.2. Así que por aquí vamos a ir dejando esta review. Y ya saben. Espero que les haya sido útil y que les haya gustado. Si les gustó y les fue útil este video. Les agradecería muchísimo que le dieran like. Y lo compartieran con todos sus amigos. Y también los invito a que se suscriban. Si es la primera vez que me han visto. Y no se han suscrito. ¿Qué esperan? De esa manera me apoyan muchísimo a crecer en YouTube. Así que pues nada. No alargo más el video. No alargo la despedida. Yo soy Aldo Barley. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. O en el siguiente review. Hasta pronto.